¿Qué es lo que nos hace felices? Sabemos que es lo que nos hace felices, que es viajar. Todo nuestro esfuerzo va a intentar ahorrar el máximo para poder disfrutar del tiempo libre que tenemos. Yo soy Manel y trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Y yo soy Maeva y trabajo en una tienda de ropa. Nuestra pasión es viajar y ahorramos para hacer lo posible. Esta pasión que tenemos por viajar, pues nació el blog que tenemos, viajandonuestravida.com, donde contamos todos nuestros viajes. Madagascar, Perú, Nepal, Kenia, Tanzania, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda. Fue, de hecho, uno de los viajes más caros que hemos hecho y supuso un gran esfuerzo. Como nosotros trabajamos en trabajos normales, nos levantamos a las 6 de la mañana los dos cada día. Cuando cobramos la nómina, apartamos un dinero cada mes. Y esto nos permite después poder gestionarnos los viajes. El hecho de ahorrar no consiste solamente en retirar parte de lo que hemos ingresado, sino en, por ejemplo, intentar gastar menos cuando hacemos alguna actividad. Compramos esta furgoneta y la camperizamos nosotros mismos. Vale la mitad de la mitad de lo que vale una furgo ya camperizada. Yo recomendaría que todo el mundo pueda formarse bien a nivel financiero para tomar mejores decisiones. Creemos que es básico tener como un objetivo claro para poder ahorrar, si no creo que al final acabas malgastando en cosas que realmente no te hacen feliz o no necesitan. El ahorro es una decisión, es una oportunidad. Nos tiene que dar poder para elegir. Si tenemos una meta, intentamos ir a por ella. Nos gusta mucho nuestra vida y yo creo que no la cambiaríamos por nada.